¡Suscríbete! ¡Era la cocina, vamos a ir a buscarla! ¿Dónde estamos? ¡Vamos a ir a buscarla verá! ¡Diste ahora mismo porque va a venir! ¡Suscríbete! 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 que me lleno el miel así o así si, queda por ahí por aquí y ahora, esta es la cruzal esta es la cruzal ¿no? que lo escuche así no lo escuche, mira atención, prestar atención a otra cruzal ¿y cómo lo llevas? ¿eh? ¿no lo llevas? con pena que acabamos ¿eh? te viero yo, te vio te vio, te vio, te vio te vio, te vio, te vio te vio, te vio